Bueno, ¿podemos decir que estamos en All Racing, que es una usina de rugby? Se podría decir que sí, porque creo que es el único club, no sé si Argentina, que tiene rugby, rugby femenino y ahora el Rugby 4 también, así que se podría decir que sí. La realidad es que sí, y una propuesta interesante, no solamente para la ciudad, sino que para el país. Seguro, seguro. Hablaba antes de venir acá que de Rosario seguro, y creo que también de Argentina, el único con las tres disciplinas, así que muy contento que el club se siga agrandando dentro de lo que es el rugby y el hockey también, que es la base de este club. Y que tú es vos aquí, tu presencia, más la gente de acá, de los directivos del club, también marca la seriedad que le están dando al espacio al Quad Rugby. Por supuesto, por supuesto, aparte los chicos están muy entusiasmados, también ellos no ven a nosotros, les interesa cómo le va al rugby femenino, cómo le va al club, están muy interiorizados con lo que es el club, están muy metidos, entonces como club y como compañeros, aunque seamos de otra disciplina, lo que corresponde es estar todos metidos, darle seriedad y divertirse, que es lo más importante. Veo que le dan mucha agresividad, mucha... Si se escuchan los choques de acá. Si se escuchan los choques de acá, agresividad, se están divirtiendo, que es lo importante, le ponen mucha gana, y la verdad sale en partido entretenido. Yo, sinceramente, vi muy pocos partidos y por lo que veo le meten mucho huevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!